Móstoles es una ciudad situada en el sur de Madrid. Es una de las ciudades más importantes, tiene más de 200.000 habitantes. En Móstoles hubo un gran crecimiento de vivienda en los años 60-70. Móstoles Ecoenergía surge por la necesidad que tiene Móstoles como ciudad de reducir sus consumos de combustibles fósiles. En este caso es carbón, gasóleo y gas natural. La solución que ha implantado Veolia en Móstoles Oeste es sustituir todos los equipos que tenían una gran exolescencia de producción de agua caliente y calefacción dentro de las comunidades de propietarios por la conexión a la red de calor con biomasa. Veolia, dentro de Móstoles Ecoenergía, ofrece todos los servicios de operación y mantenimiento, desarrollo y obra que Móstoles Ecoenergía ha necesitado para realizar y poder suministrar el servicio de clarefacción de agua caliente y sanitaria. Desde la construcción de una central nueva, una red de distribución, operación y mantenimiento y todo el desarrollo que se ha realizado y se siga realizando dentro de Móstoles Ecoenergía. Las obras empezaron cuando todos los vecinos decidieron finalmente apoyar el proyecto. Duraron varios meses y finalmente lo que tenemos es una central que tiene 12,5 megavatios instalados y 4 kilómetros de red que discurren a lo largo de Móstoles en la zona donde están concentrados nuestros clientes. Ahora mismo damos servicio a 2.422 viviendas, esperamos llegar a 3.000 viviendas. Móstoles Ecoenergía ofrece varios beneficios para los vecinos, principalmente el ahorro económico que supone el dar servicio a través de una red de calor con biomasa. Las ventajas para los vecinos que están conectados a la red de calor son, en un primer momento, económicas porque tienen un ahorro del 15% durante la duración del contrato y además durante la duración del contrato, en la conexión a la red, tienen estabilidad presupuestaria puesto que, a diferencia de los combustibles fósiles, que tienen una gran variación de precios, el precio de la energía sube cada año con el IPC. El segundo, ofrecer un servicio de calidad a largo plazo y el tercero, ofrecer un servicio sostenible y medioambientalmente bueno, tanto para los vecinos como para la propia ciudad. Sustituimos todo el consumo de energías fósiles que era utilizado en las instalaciones de nuestro cliente por un combustible limpio como es la biomasa. Así, consumimos 6.000 toneladas de biomasa al año para 3.000 viviendas, ahorramos 9.000 toneladas de CO2 anualmente. Bioli es una empresa comprometida con el medioambiente y con la sostenibilidad de los recursos medioambientales. Demostra la ecoenergía aquí en Madrid, es un claro reflejo del compromiso del Resourcing the World de Veolia a nivel mundial.